Me gustas, oh no me gustas, no lo sé Me gustas y para mí mejor, no hay nadie Me gustas, oh no me gustas, cómo sabes si me gustas tú a mí Oh no, el chico aquel me ha confundido otra vez y ahora en mi cabeza su recuerdo vivo está Un medio de boda ya y olvidarlo pero no sé cómo fallará mi corazón Muy bien, tu silencio me ha dicho lo que quería oír, boda ¿Qué? No Así será, te guste o no, ¿sabes? Quiero tener una casa con un gran jardín Y tener por lo menos a tres bebés Esperas un poco, aún no puedo hacer eso de qué te yo soy Quiero conocerte más Me gustas Escúchame bien, vaca, tú eres un desastre, debo pensar lo mejor Pero quiero a alguien a quien amar A cada rato que siempre piense en mí me haga feliz Si un panda le eche le da Pero un oso blanco tiene color el amor Yeah, me gustas, oh no me gustas No me gustas, oh sí ¿Qué? ¿Qué? Te lo doy ¿Quieres contar lo de camino a casa? Te vi mirándolo desde un lugar oculto Y vas a sentir el contrario a la escuela Pero no te preocupes, pues nada diré De verdad, realmente no sé ni qué puedo pensar Pero no puedo creer que seas así Ahora, no lo mable, me ha dejado sin palabras Temblando y roja, ahora yo estoy Sé que a veces puedo ser muy infantil Pero voy a cambiar Yo por ti cambiaré Lo jurás Sí, porque me gustas mucho Sin problema alguno Confía y te lo demostraré Mira, no pienso dejar de gritar Que tú me gustas Cada que te veo siento Que voy a explotar De amor no debes de olvidar Aunque no llegues a dudar Escucha mi respuesta Creo que vi la verdad de hoy Me gustas y dudas Yo no lo sé Lo que comenzó como un juego Hoy en la olla se transformó Encontré a quien puedo amar Y no lo creo El panda toma la leche Se enamoró Lo que comenzó con un juego Creció por la fuerza de este amor La respuesta te voy a dar Escucha mi amor No hay por qué negarlo Ni fingir Me gustas conmí Y yo te gusto a ti Te quiero amar Amigo nos amar Me gustas mucho y lo entiendo Ya mejor Me gustas y para mí mejor No hay nadie Me gustas más cada día Lo que te amo Me gustas tú a mí